Deporte Andaluz asistió a las carreras de caballos disputadas en Sanlúcar de Barrameda y la presentación del Andalucía Desafío Doñana 2011. A continuación les ofrecemos un amplio resumen de estos y otros acontecimientos deportivos sucedidos en Andalucía en las últimas semanas. Andalucía Desafío Doñana Cerrando el mes de agosto estuvimos en el segundo ciclo de las carreras de caballos en las playas de Sanlúcar de Barrameda. Una cita ineludible de calendario deportivo estival que como cada año congregó a cientos de turistas que aprovechan estos días para disfrutar de sus vacaciones en las costas gaditanas. En concreto el primer ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar tuvo lugar entre el 10 y el 12 de agosto mientras que la segunda parte se celebraba con total normalidad entre los días 25 y 27 cerrándose así la edición 166 de este evento de interés turístico nacional. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso Alonso entregó el Gran Premio de Andalucía patrocinado por la Junta a la carrera que se desarrolló a lo largo de 1.800 metros de las playas gaditanas. Este tipo de carreras en la playa durante el verano hacen que este evento tenga unas señas de identidad características que mezclan el disfrute con el entorno natural con las actividades deportivas en una ciudad como Sanlúcar de Barrameda que aprovecha este evento internacional para proyectar su imagen a todo el mundo. En Londres, en Berlín, en Muni, en Francia, en cualquier sitio de las carreras de caballos de Sanlúcar producen admiración. Mi deseo es que sigamos aumentando el número de espectadores que vienen y aumentando, lógicamente, esta oferta turística de Andalucía. El premio, valorado en 10.200 euros, se repartió entre los cuatro primeros clasificados. 6.000 para el primero, 2.400 para el segundo, 1.200 para el tercero y 400 para el cuarto. Muy contento porque estoy debutando aquí este año en Sanlúcar y la verdad es que estoy muy contento. Soy propietario de otros caballos pero en Tenerife, aquí la verdad es que en la península estoy debutando y la verdad es que estoy bastante contento. Así las cosas, se cerró con un éxito absoluto este tradicional evento que con 166 años de historia convierte en cada verano las playas de Sanlúcar en un hipódromo único y que siempre deja con ganas de más. El Campeonato de Europa Junior de Fútbol Americano se celebró la semana pasada en el Centro Deportivo San Pablo y en la Cartuja de Sevilla. Las seis mejores selecciones de Europa, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Austria y España se dieron cita en la capital hispalense para participar en un evento que congregó a un alto número de participantes. El campeonato se está desarrollando, la verdad, magníficamente. Todos los clubes llegaron aquí a la ciudad, no hubo ningún problema a la hora de la recepción de los equipos, del material y la verdad que todo está funcionando muy bien. Todos los equipos encantados por la ciudad y cómo se les está tratando y la verdad con ganas de volver. Un gran número de aficionados y participantes disfrutaron de este campeonato en Sevilla que una vez más fue sede de este evento deportivo. Andalucía desafió Doñana una de las pruebas más atractivas del triatlón español que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre entre las provincias de Cádiz y Huelva se presentó en las bodegas Delgado Zuleta en Sanlúcar de Barrameda. La singularidad de esta competición es su recorrido 200 kilómetros en los que los atletas atraviesan parajes de singular belleza con el coto de Doñana como gran protagonista. En la organización de este evento participan la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte las Federaciones Andaluzas y Españolas de Triatlón y los ayuntamientos de las localidades de Sanlúcar de Barrameda y Almonte sirviendo de escaparate para mostrar la belleza y singularidad de algunos de los parajes más bellos de Andalucía. Comercio y드� fortaleza